Cuando esta mujer salió de excursión, una ballena se estrelló contra su barco. Entonces ocurrió algo devastador. Esta historia ocurrió en 2015 en el complejo turístico de Cabo San Lucas, en México. Jennifer Curran era una mujer de 35 años de Calgary, en Canadá. Ella y su marido habían decidido que querían pasar unas bonitas vacaciones bajo el sol, en contraposición a los climas más invernales de Canadá. Sabiendo que querían que fuera un lugar divertido y con mucho sol, la pareja decidió ir a México e incluso trajo a los padres de Jennifer para que también pudieran disfrutar. Tenían previsto realizar muchas actividades divertidas juntos, tales como el snorkel. Jennifer estaba entusiasmada y tenía muchas ganas de vivir la experiencia de nadar con los animales marinos. También pensó en incluir el avistamiento de ballenas. Y las aguas de Cabo San Lucas serían el lugar perfecto para encontrarse con algunas de ellas. Las ballenas son de las especies animales más amenazadas pero majestuosas del planeta. Y no es difícil entender por qué mucha gente piensa que son increíbles y quieren verlas de cerca. A menudo se las considera criaturas pacíficas que no querrían hacer daño a nadie. Y mucho menos a un ser humano. A menos que ellas o sus crías se vean amenazadas. Sin embargo, eso no significa que no ocurran percances cuando la gente está cerca de estas enormes criaturas. Al fin y al cabo, son algunos de los animales más grandes de todo el océano. El viaje había empezado tan mágico como lo esperaban. Con buen clima y muchas cosas divertidas para todos y también para disfrutar. A los pocos días de las vacaciones, Jennifer decidió que quería probar el buceo con tubo y se apuntó a una excursión con un grupo de otras siete personas. Se moría de ganas de ver toda la vida marina que vivía bajo la superficie. Y por fin, llegó el día en que la mujer emprendió su viaje. Muy emocionada por embarcarse en un día lleno de diversión y aventura, Jennifer tomó su café matutino en el complejo y desayunó rápidamente. Hoy necesitaba mucha energía. Luego de guardar dos panqueques adicionales, se puso en marcha emocionada por su aventura. Caminó hasta el muelle donde su barco esperaba al grupo de turistas. Y una vez que todos estuvieron a bordo, partieron a bucear frente a la costa del complejo de Cabo San Lucas. Durante un tiempo todo iba increíblemente bien. Jennifer había nadado en el mar e incluso había visto muchos tipos de peces y animales marinos. Estaba extasiada, ya que era la primera vez que hacía algo así. La joven volvió a subir al barco. Estaba agotada de tanto nadar y quería un momento para relajarse y apreciar el hermoso paisaje que la rodeaba. Sin embargo, fue en ese momento cuando ocurrió algo impactante y completamente inesperado. Jennifer estaba mirando el océano cuando, de repente, algo salió disparado del agua justo debajo del barco. La enorme criatura era tan poderosa que hizo que la mujer saliera disparada y cayera en el mar. Aterrados, los demás turistas vieron cómo la criatura, que resultó ser una ballena gris, volvía a las profundidades. Para poner esto en contexto, las ballenas grises pueden llegar a medir unos 40 pies o 12 metros de largo y pesan unos 12.000 kilogramos. Karen estaba en una embarcación con otros ocho turistas que realizaban una excursión de snorkel cuando fue golpeada por la ballena que salía a la superficie, dijo el comandante de los bomberos, Juan Carvajal Figueroa. Las ballenas suelen salir a la superficie desde las profundidades para obtener más oxígeno. Las grises pueden aguantar la respiración hasta 30 minutos seguidos, pero cuando se les acaba el aire, tienen que salir al mar para conseguir más. Parece que la ballena que acababa de salir disparada estaba precisamente haciendo esto. Sus brechas son a menudo repentinas y muy inesperadas, ya que suben lo más rápido posible para obtener más oxígeno. Debido a lo imprevisible de su salida a la superficie, las colisiones entre ballenas y embarcaciones no son inéditas e incluso se han producido algunas en México. Esto se debe a que los distintos tipos de ballenas les gusta aventurarse a las cálidas aguas costeras en invierno para poder reproducirse, tal como han hecho sus antepasados durante cientos de años. Por lo general, las autoridades de los lugares a los que se sabe que emigran suelen tener leyes estrictas sobre la proximidad de las embarcaciones y las personas a las ballenas. Esto se debe a que son una especie en peligro de extinción. Y de este modo, las autoridades intentan ayudarlas a aumentar de nuevo la población. Sin embargo, estas normas sobre el acercamiento a ellas no se aplican en la zona de Cabo San Lucas. Las ballenas irrumpen con bastante frecuencia y muy de vez en cuando se posan en los barcos, afirma Timothy Fraser, profesor adjunto de biología de la Universidad St. Mary de Halifax. No estoy seguro de que haya algo más que eso. Por desgracia, esta ballena se estrelló contra el barco de Jennifer. Inmediatamente tras ver como la joven era derribada, uno de los guías turísticos se lanzó al agua para rescatarla, aunque no pudo localizarla enseguida. El empleado tardó unos momentos muy tensos en localizar a la mujer y cuando finalmente lo hizo, no parecía estar en el mejor estado. Mientras la sacaba a la superficie del mar y se dirigía al barco, otro turista le ayudó a subir a la joven y ponerla a salvo. Por desgracia, Jennifer no fue la única turista que resultó herida accidentalmente por este enorme animal. Otras cinco personas también resultaron heridas en el incidente, aunque ninguna de ellas tan grave como Jennifer. Inmediatamente después de producirse el incidente, el capitán del barco turístico informó a los funcionarios en tierra y explicó que había algunas personas que definitivamente necesitarían atención médica. Ante el terrible accidente, algunos miembros de la Armada Mexicana salieron personalmente a la embarcación para ayudar a los que lo necesitaban. Consiguieron transportar a Jennifer a su barco, junto con otra mujer de 45 años, tan rápido como pudieron, antes de llevarlas de vuelta a la orilla. Una vez en tierra firme, ambas fueron trasladadas al hospital One World para recibir tratamiento. De camino, el marido de Jennifer, Trevor, fue informado del terrible accidente y se apresuró a ir al hospital lo más rápido posible para estar al lado de su mujer. Esta había arribado al centro hospitalario hacia el mediodía, hora local, y fue retenida allí mientras la examinaban. Trevor llegó poco después, ansioso por saber cómo estaba su esposa. Pero no lucía muy bien. El médico le dijo que lamentablemente había sufrido bastantes lesiones internas al ser golpeada en el agua por un animal tan enorme. También había estado bajo el agua durante bastante tiempo antes de ser salvada, y por lo tanto podría haber tenido una falta de oxígeno. Trevor estaba desolado ante la noticia y no sabía qué hacer con ella. El angustiado hombre se sentó junto a la cama de su mujer y esperó, rezando para que despertara y estuviera bien. Lamentablemente, su historia no terminó así. Jennifer falleció aproximadamente una hora y media después de llegar al hospital. Sus heridas eran demasiado graves y los médicos no pudieron salvarla. Con el corazón destrozado por esta trágica noticia, Trevor y el resto de la familia de Jennifer se unieron para darse el apoyo que necesitaban. Como la mujer había fallecido en otro país, los funcionarios consulares canadienses en Cabo San Lucas prestaron asistencia a la familia de la joven y les ayudaron a saber cuál era la mejor manera de manejar la situación. Dijo el portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores, Diana Cadag, en un correo electrónico. Y aunque fue culpa de la ballena el fallecimiento de su esposa, Trevor no culpó al animal, pues entendía que fue un acto fortuito. La ballena evidentemente no comprendía las consecuencias. En cambio, fueron las personas las que no debieron estar tan cerca de una zona de apareamiento como esa. Aunque la historia de Jennifer terminó con una nota muy triste, esperamos que su familia pueda encontrar algo de consuelo al recordar los momentos más felices que compartieron con su querida esposa e hija. Hazme saber qué te pareció este video en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para conocer más historias increíbles.